FEDERICO DE GRADO FEDERICO, te quería preguntar, porque estoy un poco confundido, ¿cómo podemos interpretar cuando un periodista escribe lo que supuestamente está pensando un juez o un grupo de jueces? Y a ver, así en abstracto me imagino que yo veo dos posibilidades, o el periodista inventó o alguien se lo contó, no veo mucho más alternativas que esas. Digo, pero que te contaron 15 tipos lo mismo, porque si dice hay consenso, si la palabra es hay consenso es más de uno. Y sí, la verdad que la palabra consenso supone al menos que, preguntaste unos cuantos actores de un tema que los involucra, sigo pensando en abstracto, la verdad que sí. Pero me imagino que sí que supone eso, al menos un grupo de personas que conocen de algo, de algún tema, que ese periodista los consultó y que en general extrajo como conclusión que están de acuerdo en algo. Por tu cargo y por lo que te toca hacer, no voy a concretarlo en ningún momento, vamos a pensar en abstracto todo el tiempo. Dale. No voy a poner ningún nombre, ni voy a poner ninguna cuestión puntual, vamos a pensar en abstracto todo el tiempo, porque yo te puntualizo, te limito la respuesta, ¿entendés? Dale, dale. Por el cargo que vos tenés que ocupar y las responsabilidades de ese cargo tienen que nosotros también tenemos que respetar. Ahora, digo, vamos a pensar en la relación periodismo-justicia desde el abstracto. Claro. Para cada uno sacar sus conclusiones, ¿no? Pero vamos a pensarlo desde ahí. Yo digo, si un periodista sabe tanto de lo que van a decir un grupo de jueces, que hasta donde yo sé, en cada causa hay un solo juez, ¿verdad? Así es. O sea, es un juez por causa. Ahora, cuando es un juez de instrucción hay un solo juez y cuando hay juicios orales hay tres jueces. ¿Y para qué buscas consenso cuando son solo tres? ¿Tenés preguntarle a esos tres o tenés preguntarle a medio del Poder Judicial? Bueno, odio ser autorreferencial, pero ahí hay un tema que hablamos la otra vez, vinculado a mi libro. Ahí hay un problema de... la información que está en la justicia es una información pública, porque es una información del Estado. Aunque los actores puedan ser personas privadas, una vez que entran a tribunales, esa información ya es del Estado y es pública. Y obviamente, como es información pública, de algún modo tiene que llegar al pueblo. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿cómo llega esa información a los periodistas? Bueno, llega del peor modo... ¿Cómo? Ahí iba yo, justamente. ¿Cómo llega a un periodista? Llega del peor modo posible. Primero, porque la información pública debería manejarse de un modo democrático, porque es pública. Y nunca la información pública puede estar en manos de un juez o de un fiscal exclusivamente, o de tres jueces y de un fiscal. Porque, ¿qué pasa? Si esa información la tengo yo, por ejemplo. Imagínate que tengo un caso ahora de alta renuncia pública, que la Argentina habla de ese caso y cayó en la fiscalía a la que yo trabajo, que no es mía, es donde yo trabajo. Pero esa información está ahí. Bien, esa información la tenemos ahí. Y yo viene a preguntarme todos los periodistas que están interesados en la cuestión. Pueden que son veinte. Yo de esos veinte, la primera opción es que me caigan mal dieciocho y hable con dos. Y que a esos dos les cuente un poquito lo que a mí me interesa que salga. Quiere decir que yo esa información la estoy usando de un modo particular. Y de algún modo voy a, en beneficio mío, y voy a poder marcar la agenda pública de importantes medios, solamente porque yo tengo información y la manejo como se me antoja. Y te pongo otra opción. Suponte que yo, además, en vez de ser egoísta, soy malo. Entonces yo puedo, con esa información, arreglarme, acordar, para hacer daño, por dinero, por lo que fuere, por capcioso, por malo, puedo acordar con alguno, con algún periodista, con algún medio, con algún político, con algún empresario, que solamente voy a filtrar información a tal o cual medio. Y la voy a filtrar de un modo tal que salga perfilada para determinado lugar, y no importa si eso es verdad o no. Entonces, eso me parece que vos vas por ahí. Y cómo se construye la noticia judicial. Y se construye mal, porque se construye oscuras, se construye a espaldas de la sociedad, y se construye con una discrecionalidad absoluta entre quien tiene esa información en su poder y quien la va a recibir. Y que maneja la información pública como si fuese privada. Por eso, yo en el libro trabajo tanto en la cuestión de profesionalizar la información de los tribunales, porque es información pública, prohibir estas cosas que pasan por los de récord. Digamos, no es que los de récord sean malos en sí mismos, sino que se lo usa de este modo. Y que entonces lo que habría que hacer es que haya un vocero que esa información, que es pública, la distribuya democráticamente, universalmente, a todo lo que les interese, y prohibir que los jueces o los fiscales puedan usar información pública a través de los de récord con fines privados. Quiere decir que si un juez o un fiscal quiere hablar, que lo haga, pero que ponga el nombre, como ustedes llaman, on the record. Entonces, me parece que ahí hay una gran parte de esos problemas que vos señalás, que tienen que ver con cómo se presentan las noticias, cómo llegan a veces cargadas de valores, o cargadas de perspectivismo, etcétera, etcétera. Eso se puede, no digo cortar de raíz, pero sí se puede administrar y se puede mejorar, simplemente reglamentando cómo nace, cómo se maneja una información que es pública, pero que hoy en día se puede distribuir como si fuese privada. Federico, yo soy un ignorante, así que apelo a tu conocimiento, que es mucho más que el mío, y me asumo como bruto, absoluto y nefasto en determinadas situaciones, entre ellas las judiciales. Ahora, lo que me acaba de describir en el barrio donde yo vengo, sería el dibujo más parecido a lo que yo conozco por operación mediática. ¿Estoy tan lejos? ¿Estoy tan equivocado? No, la verdad que, digamos, este modo de administrar información pública de manera discrecional y con intereses individuales o grupales, obviamente se presta a varias cosas, entre ellas lo que ustedes llaman operaciones, que son básicamente presentar determinados hechos de manera tal que favorecen a un sector o a una persona o directamente invisibilizan algunas cosas y muestran otras, etcétera, etcétera. Siempre es jugar con la verdad. Ocultar también es favorecer, ¿no? En cierta forma. Exacto. Si yo te pregunto como ciudadano, ¿vos creés que existen operaciones periodísticas judiciales? No, sí, yo la verdad que eso lo pusieron a operar y comprar libertad porque lo he escrito varias veces, claro que existen. Y existen por esto, porque la institución judicial es muy débil, porque no hay este costo para aquel que es infiel con la Constitución en ese aspecto, y fundamentalmente, repito, aunque parezca un loco y un loco cada dos minutos, porque se autoriza que la información pública, que todos nosotros los ciudadanos, cada cual la puede utilizar como se le antoje. Muchas personas, la mayoría, la utiliza bien y colabora con los periodistas en lo que puede. Y después, bueno, después, como no hay plan B, como no hay reglas, como no hay incentivos, también se cuela el diablo y pasan estas cosas. Bueno, para correrte y yo dejarte tranquilo, porque no te quiero robar mucho tiempo, ni siquiera lo iba a hacer cada tanto más seguido, pero menos tiempo, y quiero cumplir con eso, te tengo que preguntar, ¿qué sabemos y qué esperamos de la nueva reforma judicial? A mí me parece, digamos, todavía no la presentaron todavía en sociedad. Lo que ha trascendido es que va a haber algún cambio de, digamos, algún toque, digamos, de las reglas de trabajo de la justicia, que me parecen interesantes, porque tiene que ver con ajustar, un poco, racionalizar el sistema judicial que está pensado o funciona como hace 40 años. Entonces me parece que ajustar algunas reglas a los tiempos que corren me parece bien, que tienen que ver con cómo se distribuye el trabajo judicial, cosas que son aburridas para la gente, pero que en principio nos van a hacer bien. Ahora, yo, y bueno, y se va a pensar cómo trabaja la corte, y aparentemente la van a rediseñar, eso también me parece muy bien. Y veremos si meten mano en la clave de bóveda, que es la designación de escuelas y fiscales. Pero yo, digamos, quiero ser claro en una cosa. Aunque la reforma salga lo mejor posible y sea impecable desde el punto de vista técnico, no nos olvidemos que va a ser puesta en movimiento por hombres. Y los hombres con las leyes podemos cumplirlas, podemos no cumplirlas o podemos torcerlas. Entonces a mí me parece que es muy importante que la reforma contemple algún esquema de costos y premios para los que vamos a tener que trabajar con esa reforma, para que de verdad no hagamos lo imposible para obturarla, para aplicarla parcialmente, o para deformarla en la práctica. A mí me parece que cualquier reforma, y estas que son tan importantes que están, lo que aparentemente va a ser el Congreso, es modificar una parte neurálgica de todo lo que es el andamiaje institucional de la Argentina. Eso entonces requiere, además de buena técnica legislativa, va a requerir compromisos éticos de todos los actores. El primer compromiso ético de los que la van a discutir. Una reforma de esta envergadura necesita personas que sean leales con la Constitución y con la democracia. No va a, digamos, si empezamos descalificándola antes de conocerla, empezamos mal. Porque vamos a tocar algo que es neurálgico de toda nuestra vida, y la empezamos a bastardear antes de conocerla. Eso me parece que no es un buen indicio. Pero pongámosle que va a haber madurez de los dirigentes, de los legisladores, y van a discutirlo, y lo van a hacer muy bien. Después se hace para también... Perdón, dame un segundo. ¿Yo estoy loco o le estás pidiendo compromiso ético a la política vos? Claro, sí, totalmente, a la política. Sobre todo porque van a tocar una parte que es muy importante, y que es muy importante no solo para la clase media, para el empresario, sino sobre todo para los pobres. Para los tipos más pobres, para los más vulnerables, es decisivo lo que van a hacer, donde van a meter mano, que es para la gran mayoría de los argentinos. Por eso hay que ser muy responsable, y digo ética pública en el sentido de hacer el bien, digamos. No es una definición muy compleja. Hacer el bien anteponiendo el bienestar general al propio. Y después lo mismo va a pasar, hay que pedirles a los jueces, fiscales, empleados y abogados que la van a aplicar. Porque si no, acá no hay ningún milagro. Las leyes pueden caer del cielo, pero no nos garantizan que las cosas funcionen bien. Lo que nos garantiza que las cosas funcionen bien es que la ley sea buena, pero que además los que la van a aplicar sean leales con la ley. Entonces ahí, ojo, porque también a veces los abogados piensan en general que una ley es suficiente para cambiar las cosas y con una nueva ley se solucionan problemas preexistentes. La ley puede ser buena, pero guarda que la ponemos en movimiento los hombres. Entonces es muy importante también estar atentos y reclamar como correctón de cada cual de su lugar que las personas que tienen que tomar las riendas de estas cosas estén en las circunstancias en términos éticos, que significa ser buenos. Significa no sacar provecho propio de cosas que son para todos nosotros. Porque las leyes tienen vocación universal, rigen para todas las personas. Ahora, evidentemente soy un mejor tipo que yo, ¿eh? Porque yo a cierta clase política no le pediría ética ni locos. No estoy dando ningún nombre porque te comprometo a vos en tu rol. Pero con algunos personajes que yo veo que son políticos importantes y que los veo solo en Twitter. Con verlos tuitarse y yo tengo que esperar la ética de este muchacho, estoy a las manos, ¿eh? Pero tenemos que exigirlo porque si no estamos sonados. Si no, no hay salida. Si no hacemos y no utilizamos las herramientas que tenemos como ciudadanos, que por ejemplo en el caso de Twitter puede ser no leer e invisibilizarlo porque no son buenas personas o no hacen el bien o no contribuyen al ministro general, si no empezamos por ese camino estamos sonados. Tenemos que, si no recuperamos la dimensión ética de la vida pública, por más leyes buenas que tengamos, nuestra vida no va a mejorar. Y no creo que muchos argentinos estén contentos con la vida que tenemos. Todos queremos vivir mejor, todos queremos ser felices, todos queremos poder pensar nuestro proyecto de vida y realizarlo. Y para eso precisamos instituciones fuertes que nos permitan vivir con tranquilidad. Y eso hay que construirlo. Y por ahora la responsabilidad la tienen las personas a las que nosotros votamos. Y tenemos que utilizar las herramientas que tenemos para que esas personas despongan sus veretismos, sus fines particulares, su egoísmo, al fin general de la sociedad que para eso los votamos. ¿Puedo agregar un asterisco en veretismo y fines particulares? Sí, no, ¿cómo, cómo? Perdón, se me cortó un poquito. ¿Puedo? ¿Puedo agregar un asterisco en veretismo y fines particulares? Sí, claro. Claro, claro. Veretismo, fines particulares, barra negocios. Pondría yo. Sí, claro. Yo no lo decimos. No, está bien. Yo no lo decimos, ¿eh? Está perfecto. Me hago cargo, me hago cargo de todo. Yo no lo decimos. Federico, cerra como quieras, y gracias por el tiempo. No, no, digo eso, que me parece bueno, que la verdad me agrada que me llamen, y me parece que no hay que olvidar que los ciudadanos tenemos muchas formas de ejercer nuestro poder, porque el poder político es nuestro, se lo delegamos a los representantes. No hay que olvidarse de eso. Y lo segundo es que si vemos que hay tipos que están boludeando todo en las redes sociales, en las redes sociales la gente boludea para que la vean. No verlos, en vez de enojarnos, no verlos por ahí es lo que más va a doler. Y es un incentivo fantástico para que se dediquen a hacer las cosas para que sean elegidos. Va a depender de tus tiempos, por supuesto, y cuando puedas, pero nuestra idea es cada 10, 15 días máximo tener una conversación de todo tipo, no solo de justicia, vamos a hablar de todo un poco, como lo hicimos hoy, vamos a hablar de Twitter, vamos a hablar de la política, de todo un poco, porque sos un tipo interesante y nos parece muy enriquecedor escucharte, si tenés ganas. Si no te dan ganas, si no te dan ganas, listo, se terminó, pero nosotros tenemos ganas de tenerte. Un placer para mí, llame cuando quieran. Que dame el nombre libre y todo eso que no me diste. República de la Impunidad. Yo no lo consigo porque estoy en pandemia, estoy en zona 1 en el trabajo, así que no lo pude comprar todavía, pero cuando me levante en la pandemia lo voy a comprar. Bueno, muchas gracias. A la gente que está en Buenos Aires, República de la Impunidad. Lo puedo comprar por Internet, y te lo llevan a la casa. Me lo tienen que mandar, tiene razón, voy a pedir por Internet. Te mando un abrazo fuerte, te quiero mucho. Un abrazo enorme. No te voy a decir, no te voy a decir lo que pienso de la política, porque vos tenés que guardar cierta distancia. Bueno, gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo, te quiero mucho. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme.